El 9 de septiembre recibí una llamada del jefe de planta, avisándome que mi papá había sido atropiado con Montacargas. Por un segundo pensé que era una broma de pésimo gusto y de inmediato yo tomé camino de la oficina de Puebla aquí a la planta. Normalmente el trayecto es de 35 minutos, pero en esa ocasión hice 17 minutos. Actualmente tengo 71 años. Desde los 2, 3 años, muy inquieto. He tenido una vida positiva. Los fines de semana planchaba 300 piezas por día con 8 años de edad. Toda mi vida mi padre para mí ha sido una inspiración, una guía, un ejemplo a seguir. Y a pesar de que cualquiera podría tener el pretexto de que no tuve las herramientas para salir adelante del niño, él siempre, con esa constancia, con esa hambre, dijo, ¿por qué no? Somos empresarios. Esta empresa tiene 12 años de fundada. Lo que producimos lo hemos vendido siempre. El primer kilo que hicimos se fue a Estados Unidos. Conociendo de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha trabajado, es que yo tengo el deber moral de que lo que él ha construido hasta la fecha, llevarlo todavía más allá. Es el sueño de toda persona, de todos nosotros, el superar a nuestros padres y que algún día nuestros hijos nos superen. Siempre me enseñó que si quieres conseguir algo en la vida, es a base de esfuerzo. Yo tengo 38 años de edad, pero a la fecha, junto a su experiencia, junto a su sabiduría, me sigo sintiendo como un niño. Una vida supernormal, 64 años, 65 años, 66, hasta los 69, que en esta empresa que tenemos 12 años, por una, pues también parte de problemas de integración de la gente, capacitación siempre la damos, y el operador que provocó un atropellamiento con un montacarga sumamente pesado, con una bolsa enfrente, sin sirena de alarma, yo de espaldas, me acababa de dar la vuelta y me arrolló. Me pasó todavía por la mano y perdí el sentido, me meto tres metros. Llegué y ya están subiendo mi papá la ambulancia, que afortunadamente llevó rápido, y decidimos trasladarlo de inmediato a un hospital en Puebla, a un primer hospital. Aquí el problema empezó porque llegando a ese hospital, mi padre fue un sembrado profuso. En urgencias no le hizo ningún tipo de triage, ni estudios, ni radiografía de pecho, y se supone que era un hospital premio. En todo este tema, en todo el contexto, él va con el área específica, que es la cirugía de mano, pero obviamente para poder intervenirlo tienen que suspender los anticoagulantes. Se vienen suscitando una serie de cosas que lo van dejando mucho tiempo sin el anticoagulante. Inicialmente, pues, el accidente, después un poquito de sangrado, después una cirugía de reconstrucción del brazo. Aquí el tema es que como había sangrado tanto, por la mala atención, tuvo que tener varias transfusiones sanguíneas. Y siendo él o negativo, conseguir ese tipo de sangre fue toda una odisea. El caso de Adolfo es de los casos más espectaculares que hemos tenido, sobre todo por el contexto de cómo se dan las cosas. Contemplando que él está anticoagulado, estar anticoagulado y tomar medicamentos que adelgazan la sangre, bueno, empeora cualquier tipo de accidente, ¿no? El sangrado es mayor, obviamente las heridas son más complicadas. Posteriormente, cuando lo dan de alta, ya de las cirugías de mano, vamos hacia casa y llegando a casa, se empieza a poner blanca. Le tomé de nuevo una oximetría de pulso y su oxigenación estaba bajando estrepitosamente, por lo que de inmediato me comuniqué con el doctor Pérez Salva, que es su cardílogo de cabecera. Le llama mucho la atención que esto está saliéndose de control, se pone palio, casi se desmaya. Cuentan que en la escalera, al momento de subir a su cuarto, llegando al hospital. Quien de inmediato, pues, dijo esto no espera para mañana, es hoy. Y al darle los detalles, dijo, ¿sabes qué? Tráetelo de inmediato al hospital Puebla. Y llega al hospital. Y una cosa realmente compleja, porque tenía un cuadro clínico bastante dudoso. Nosotros pensamos en la primera posibilidad, es, se tapó, una de las arterias que hemos destapado antes, ¿no? Ahí sí recibimos una atención, como debe ser, rápida y bien dirigida desde el momento en el que llegamos. De inmediato le hicieron un angiotac. Y ahí lo que descubrimos es que tenía trombos en los pulmones. Y entrando a la sala de cateterismo, empezaron a trabajar sobre los trombos en pulmones. Y, de repente, empieza a caer el paro. Pues, sucedió que varios de los trombos se liberaron y viajaron también a corazón. Taponeando, de forma urgente, las arterias coronarias. Esto fue lo primero que nosotros vimos a través de una tomografía. Y esto que estoy haciendo aquí es atravesar los trombos de la arteria del pulmón y dejar un sistema que se llama sistema ECOS, que es prácticamente una licuadora de trombos a través de ultrasonido. Este cateter vibra de manera constante durante las primeras 24, 48 horas y deshace los trombos a través de esta vibración, pero también a través de una liberación de un medicamento anticoagulante que va fragmentando los trombos. Entonces, de inmediato se pusieron a trabajar en destaparla, pero volvió a caer en paro una vez más. Un trombo en las arterias del pulmón, que esto se llama tromboembolia pulmonar, y al mismo tiempo un infarto coronario. Esto es una mala suerte combinada. De manera sorpresiva y teniendo a un lado a su hijo Jidran, que es médico de profesión, fue un momento bastante tenso. Tuvimos que hacer algunas reanimaciones específicas cardiovasculares, cardiopulmonares avanzadas, en medio de un escenario emotivamente muy complejo. En ese momento el doctor me dijo, ¿sabes qué? Ya salte, salte, porque no sabemos qué va a pasar. Él cayó en paro cardíaco, si no mal recuerdo, fueron cuatro veces o cinco veces en la sala, ¿no? No me acuerdo bien. Pues cayó en total cinco veces en paro. Pero esto ya no era como muy normal, yo ya no estaba muy seguro si estos trombos en el pulmón eran las causas de este paro cardíaco, con lo cual tuve que reorganizar mi mente y mi pensamiento y todo el equipo decidimos hacer un reabordaje para buscar otra causa que, pues por desgracia, fue la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Es decir, él coincidió en el mismo momento dos trombos en el pulmón y un trombo en la arteria coronaria. Entre el tercero y el quinto, el doctor Pérez Salva incluso salió y me dijo, ¿Sabes qué, hijo? Prepárate porque no sabes qué va a pasar. Probablemente tu papá no salga de esto. Y cuando me dijo eso, yo me desmordoné. Sentía cuando me iba un calor tremendo y chispas y luces por todos lados. Pero no, no se aguantaba el calor. Esto no pintaba nada bien, ¿no? Entonces tuvimos que hacer dos cosas. Sacar el coágulo del pulmón y destapar la arteria coronaria. Hasta el tercero, como lo dijo bien mi hijo, él estaba al pendiente y cuando le dijo, Pérez Salva, salte, esto está muy cañón, le dije, salte, no te preocupes, yo me voy a morir cuando yo quiera. Y realmente sí tenía yo ese convencimiento de que uno puede. Con su hijo a un lado mío, si el su hijo es médico, yo estaba conmigo en la intervención a un lado y bueno, teniendo a tu papá muerto en la sala con la reanimación cardiovascular. Pues muy fuerte. Realmente no por uno, sino por la febrera. En condiciones normales, sobrevivir a cinco paros cardíacos no es fácil y siempre te queda un poquito la sombra de que, claro, en estas reanimaciones cardíacas, pues uno puede tener daño cerebral. Y a pesar de que después del quinto paro llevaba más de ocho minutos, estuvieron a punto de decidir no reanimarlo de nuevo por el riesgo de que quedara con secuelas severas. Recordemos que si hay pausa cardíaca, no hay sangre al cerebro y puede haber un daño. El anestesiólogo decidió intentarlo una vez más. Lo pudo sacar de paro y a partir de ese momento lo lograron estabilizar. Y bueno, tuvimos que actuar de manera rápida y destapar la arteria que estaba causando estas arritmias mortales. No es muy común que un caso se presente así, no es muy común estos dos tromos en dos lugares diferentes en un mismo paciente, que esté vivo y no es muy común que en la sala de cateterismo un paciente caiga en paro cardíaco y salga. Pero por fortuna lo pudimos resolver. Salió de nuevo el doctor Pérez Salva Mico. ¿Sabes qué? Ya lo pudimos estabilizar. Ya destapamos todo lo que se tenía que destapar de urgencia. Pero sí lo vamos a tener que meter a la arteria intensiva porque lo tuvimos que sedar. Al día siguiente, él ya estaba respondiendo. Empezaron a bajar el nivel de sedación. Pasó en total, creo que 54 horas en terapia intensiva. Y curiosamente, bueno, Adolfo es un ejemplo de una recuperación inmediata. No fue ni siquiera necesario intubarlo y dejarlo intubado mucho tiempo con un respirador, porque en las primeras horas despertó. Y en ese momento ya pudimos platicar con él y fue como si me volviera el alma al cuerpo. Fue sorprendente cómo en las primeras horas él vuelve en sí y reacciona, está reactivo y se quiere incluso él mismo quitar el tubo de la respiración. Y cuando se lo quitamos, en las siguientes horas, como si nada, ¿no? Hablando y bromeando como siempre él es. Y lo primero que me dijo fue, pásame la chequera y cheques que firmas. Todos, incluyendo familia, equipo médico, el personal que trabaja en el Hospital Puebla, en la sala de terapia intensiva, estábamos asombrados. Empezó su rehabilitación cardiopulmonar al siguiente día en la clínica de rehabilitación cardiopulmonar del Hospital Puebla. Y de ahí para arriba. Increíble, increíble. Al mes y medio ya estaba empezando a hacer un poco de ejercicio, a salir a caminar a la calle. Si hay enseñanzas que me dijo mi padre es, a pesar de las adversidades, seguir adelante. De mis conclusiones, es que existe algo celestial que nos da vida, nos da inteligencia, nos da formas de movernos. Mis dos hijos son excelentes. Sí le va a tocar a Ibran aterrizar mucho de todo este know-how. No es el tipo de maestro o de guía que te dice haz las cosas porque yo lo digo. Si no es el tipo de maestro que las hace y no es necesario que te diga porque del ejemplo tú aprendes. No hay tiempo para estar recordando malos momentos y todo eso, hay que construir. Ya te levantaste, pues ahora corre otra vez. De mi problema lo divido en tres etapas. Uno, algo que faltó hacer en la empresa que provocó que me atropellaran. Dos, qué malo que llegué a un grupo, a un hospital. A donde ni unas medias elásticas me pusieron para prevenir la trombosis. Y tres, contar con la familia que tengo, con mi hijo doctor y el equipo del hospital que me sacaron adelante y por eso estamos aquí. Ok. Nosotros tenemos una deuda de amistad, una deuda de honor, una deuda con el doctor Pérez Alba, con todo su equipo y es una deuda que nunca vamos a poder pagar. Porque pues me devolvió a mi papá. La verdad es que nos estimo muchísimo, nos hemos hecho muy buenos amigos desde entonces y esta actitud que siempre Adolfo ha mostrado de un hombre ejercitado, toda su vida se ejercitó y tiene una estructura física y obviamente mental envidiable. Pero yo creo que el mayor éxito como padre en mi papá ha sido poder combinar eso. Por un lado enseñarte a trabajar, pero por el otro lado también enseñarte que la familia es lo más importante. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!